En julio del 2021 apareció un artículo titulado The Ripple Mafia, la mafia de Ripple. Tenía la intención de mostrar cómo los miembros de la junta directiva de Ripple están conectados con los personajes más ricos y poderosos del mundo. Aunque fue escrito en inglés, haré todo lo posible para presentarles la versión en español. Así que, damas y caballeros, asegúrese de tomar su bebida favorita. Siéntense y asimilen esta información. Cuando se trata del mundo de las criptomonedas, muchas cosas están sucediendo en el segundo plano, que la mayoría de nosotros desconocemos. Se mantienen muchas conversaciones y las decisiones son tomadas detrás de la cortina por parte de personas y organizaciones influyentes, mucho antes de que el público en general se dé cuenta. Y entre toda esta conmoción se destaca una empresa criptográfica, Ripple. Es un jugador hábil en el mundo de la política, habiendo establecido relaciones sólidas y generalizadas con los más poderosos tomadores de decisiones y líderes de opinión. Sin duda, este será un pilar clave del éxito de Ripple. Con más de 300 empleados y oficinas en los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Singapur, India, Luxemburgo, Japón y Dubái, Ripple brinda servicios a más de 350 clientes corporativos. Sus productos, RippleNet y On Demand Liquidity, están ganando terreno y están siendo incorporados por grandes nombres como Temenos. Ryan Fugger comenzó a desarrollar Ripple en el año 2004. En el 2012, Jeff McCaleb, Arthur Brittle, David Schwartz, Chris Larson lo convirtieron en OpenCoin Incorporated. Un año después, la compañía estaba respaldada por algunos de los fondos de riesgos más conocidos de Silicon Valley. Entre ellos se encuentran Google Ventures, Peter Thiel, el cofundador de PayPal y Andreessen Horowitz, la empresa que le vendió Skype a Microsoft por la suma de 8,500 millones de dólares. Comencemos por echar un vistazo a algunos de sus directores actuales y sus relaciones con las grandes organizaciones. Chris Larson es el presidente ejecutivo, uno de los cofundadores de OpenCoin con una amplia experiencia en tecnología financiera. Es miembro del Grupo Asesor de Alto Nivel de Tecnología Financiera del Fondo Monetario Internacional y la Junta Asesora de Tecnología de HSBC. Y se asegura de que los intereses de Ripple sean tomados en consideración por las organizaciones gubernamentales globales. La HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo. Prestan servicios a más de 40 millones de clientes a través de su red global que cubre 64 países y territorios en Europa, Asia, el Medio Oriente, África, América del Norte y América Latina. Susan Atty, consultora económica, senior de Microsoft y miembro de la Junta de Ripple, es una actora clave. Es responsable de la asociación entre Ripple y la fundación de Bill y Melinda Gates. Esta asociación tiene como objetivo bancarizar a los no bancarizados en los países en desarrollo, donde casi 2.000 millones de personas no tienen una cuenta bancaria ni utilizan ningún servicio financiero. Ken Curson es una persona estrechamente relacionada con la familia Trump. Se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de Jamestown Associates, que dirige campañas publicitarias controversiales a favor de los republicanos en los Estados Unidos, incluido, por supuesto, Donald Trump. Aún tiene vínculos estrechos con la familia Trump. Gene Sperling fue el principal asesor económico de Hillary Clinton durante su campaña presidencial del 2016 y se desempeñó como director del Consejo Económico Nacional y asesor económico nacional durante las presidencias de Clinton y Obama. David Schwartz, el desarrollador principal de Ripple, solía estar en la junta de Ripple antes de darle su lugar a Ken Curson. David ha trabajado para la CNN y la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en múltiples ocasiones. Estos son algunos de los directores de Ripple y sus acogedoras relaciones con los ricos y poderosos de nuestro mundo. Pero si miras más de cerca, salen a luz detalles fascinantes. El Grupo Bilderberg es un foro establecido en el año 1954 para personas y organizaciones inmensamente influyentes para participar, interactuar y compartir ideas. Los principales responsables de la toma de decisiones de empresas como la IBM, Xerox, Nokia, Daimler, Google y Amazon se reúnen con monarcas, políticos y académicos cada año para discutir oportunidades comerciales. Ana Botín fue invitada a la reunión del 2015 por ser la presidenta del banco Santander. Cuatro meses después, el banco invirtió en Ripple. Santander es un negocio financiero diversificado con 17,200 empleados que atienden a 5.2 millones de clientes y con activos superiores a los 147 mil millones de dólares. Susan Atlee se unió a la mafia de Ripple poco después de asistir a la reunión del grupo de Bilderberg en el 2013. Peter Thiel, uno de los primeros inversores en Ripple, y sus colegas están presentes en casi todas las reuniones del grupo de Bilderberg. Bill Clinton es otro miembro del grupo de Bilderberg que también fue el orador principal de Ripple Swell en el 2019. Ben Bernanke, el expresidente de la Reserva Federal, que también participa regularmente en esas reuniones, fue el orador principal de Swell en el 2017. Los intereses de numerosas empresas, organizaciones y grupos de presión están representados en estas reuniones. No obstante, parece claro que la agenda de Ripple se está impulsando con éxito. ¿Quién más podría estar conectado a Ripple? Una mejor pregunta sería, ¿quién no está conectado con Ripple? El famoso CME Group, o el intercambio mercantil de Chicago, ofrece futuros de cripto. Es un inversor en Ripple y tiene a uno de sus ejecutivos, Miguel Vías, en la alta dirección de Ripple. La CME Group es el líder en el mercado de derivados más diversos del mundo. Otro inversor en Ripple es el Digital Currency Group. El grupo tiene una participación en CoinBiz y muchos otros servicios relacionados con las criptomonedas. La Digital Currency Group se fundó en el año 2015. Administra más de 100 millones en activos digitales y comercia entre 600 millones y 1.5 mil millones de dólares por día en miles de productos, monedas principales y altcoins, así como en derivados. La mafia de Ripple y sus influyentes líderes saben bien cómo proteger sus intereses y lo están haciendo activamente. En general, Ripple se ha asociado con más de 350 bancos y proveedores de servicios financieros en todo el mundo. Estos nombres incluyen, entre otros, American Express, Standard Chartered, Unicredit, BBVA, Santander y Credit Agricole. La expansión continúa. Ripple tiene una oficina en Dubái y se asoció con tres bancos en Arabia Saudita, dos en Kuwait y uno en Bahrain. Los bancos más grandes de América Latina pronto utilizarán las soluciones de Ripple para procesar pagos. Uno de los bancos más grandes de Asia, la SBI, es un socio a largo plazo e inversor en Ripple con presencia en la junta directiva. La integración de Ripple con Temenos, una solución de software de finanzas de empresa a empresa, fue otro paso adelante, ya que le permitió a Ripple obtener acceso a más de 500 millones de consumidores y 3,000 instituciones financieras en más de 150 países. Ripple está asentando las bases ahora. Aún no estamos viendo el volumen para XRP, pero eso se debe a que la claridad legal aún no se ha dado. No tenemos una guía clara en todos los países para la implementación de la misión de Ripple. Sin embargo, la compañía está trabajando arduamente para cumplir su visión, pero esto llevará tiempo. Para resumirlo todo, los visionarios bien entienden que es el componente comercial de su visión lo que impulsará la adopción. Para bien o para mal, la tecnología innovadora no llega a ninguna parte sin el comercio. Fue cierto para la imprenta, también lo es para las criptomonedas. Y en el centro de la construcción de esta base comercial sólida, está el establecimiento de relaciones comerciales sólidas. Esto es algo en lo que realmente sobresale la mafia de Ripple. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.